La aprobación del expediente de contratación de Servicios de Asistencia Técnica para la Gestión de Estrategia DUSI Almería-Ciudad Abierta. Esta contratación tiene un presupuesto base de licitación de 317.120,82 y un plazo de tres años y un mes. Este contrato es el que nos va a dar cobertura a los plazos finales del EDUSI, ya que ahora, aparte de terminar de desarrollar las dos líneas principales, que son el Plan Integral del Zapillo y el Uber Romanet, que se van a desarrollar entre este año y el 22, finalizando en el 23, que es el plazo último ya para la justificación del EDUSI, esta empresa nos va a ayudar a la ejecución de estas últimas fases, de estas últimas líneas, y además le hemos prorrogado un año más para que puedan ayudarnos con las posibles inspecciones, justificaciones, el tema de la contabilidad, que es lo más tedioso de cara a justificar la subvención de los fondos europeos.